¡Sandra! 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 ¡Oh baby boom! ¡Sí! ¡Sandra! 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 ¡Sandra La experiencia es muy bien. ¿Y sabe qué? Estamos llegando al momento más importante de este día porque parece que las chicas de los jugados están poniendo un esfuerzo para definir qué va a ser la próxima fecha. Y veintidós, yo creo que va a dar un trabajo alto para los jugadores, ¿verdad? ¡Ah, yo creo que ya sé quién es la que ganó! ¿Quién viene? Y que ella es la que, la que te crees que va a ganar. Yo creo que va a tener la corona de su herida. ¡Ella es la que ganó! ¡Oh, Lope! ¡Oh, Piché! ¿Cómo piensas? A ella le dieron una lucha coronita. Pero, ¿sabes qué? Dentro de un momento, nuestro querido jurado va a tomar. Así que vamos a imaginar quién es nuestra nueva reina de su patrón. Por un cigarro DJ. ¡Ha! ¡No más días! ¡Bueno! ¡Buenos días! ¡Gracias!